Música Por las mamás deotejarme para ti, buscas algo que encontrar O las mamás deotejarme para ti, buscas algo que encontrar Por las mamás deotejarme para ti, buscas algo que encontrar Buscas algo que encontrar sights consciente Guerr silhouette, en la cogentilidad No hace falta que te digas nada, sabes lo que vas a jugar Por las manos que te cantes por aquí, buscas algo que comprar Por las manos que te cantes por aquí, buscas algo que comprar Por las manos que te cantes por aquí, buscas algo que comprar Por las manos que te cantes por aquí, buscas algo que comprar